Buen día, con respecto a la pregunta, es algo que nosotros somos conscientes de que por ahí nos está costando un poco más de visita pero bueno, el otro día se dio un partido donde lo controlamos el segundo tiempo por ahí creo que fue mérito de ellos que se adelantaron en el campo por ahí escuché también que nosotros regalamos, a partir del gol, regalamos el terreno y nos metimos atrás y creo que no es lo que está determinado en nuestro equipo sino que nos encontramos con un rival que, bueno, hasta el gol lo teníamos controlado y obviamente con el resultado en contra de ellos, subieron muchos jugadores y empezaron a atacar mucho más de lo que nos hacían en el primer tiempo entonces, para terminar de redondear, no es que nos metimos atrás sino que el rival también juega allá y no es algo que está establecido o preestablecido en nuestro equipo se dio así el partido, ellos empezaron a atacar con el resultado en contra y nos terminaron empatando con respecto al clásico, creo que es un partido muy importante para nosotros y para ellos así que va a ser el que gane seguramente saldrá fortalecido Bueno, de acuerdo a su experiencia, Marcos, ¿qué tal? ¿cómo está? Buenos días de acuerdo a su experiencia, el análisis del equipo y digo esto por cómo viene Barcelona, con algunos jugadores menos que van a llegar precisamente a este clásico del astillero así que el momento actual y las posibilidades que puede tener Emelec de poder ganar nuevamente en este año un clásico del astillero y la pregunta que ha sido reiterativa, creo que durante algunas semanas ¿cuándo estará nuevamente en canchas? Bueno, como dije recién el que gane va a salir fortalecido creo que más allá de los jugadores que no puedan jugar en Barcelona tienen un gran plantel de muy buenos jugadores así que no creo que sea determinante la baja que ellos tengan nosotros también tenemos las nuestras creo que va a ser un partido como todo clásico, intenso, trabado por ahí la gente espera que sea un lindo partido pocas veces se da que un clásico salga un partido bien jugado y vistoso así que va a ser eso, un partido muy friccionado, trabado donde los dos equipos buscan el resultado así que nada, va a ser como dije anteriormente un partido muy disputado y bueno, voy a estar ya estoy trabajando con el equipo estoy tranquilo, me siento bien bueno, esperando obviamente seguir sumando minutos de entrenamiento y ya estoy a disposición del cuerpo técnico y si me ve bien y lo considera estaré y si no, seguiré trabajando Marcos, buen día el punto ¿cuánto potencia el equipo de cara al objetivo? el último punto bueno siempre no perder en en Quito ya es algo a favor obviamente si se puede ganar mucho mejor pero pero bueno llegamos llegamos bien al partido del día domingo así que estamos con mucha confianza vamos a preparar el partido esta semana para para hacer un un gran partido un gran juego el día domingo y bueno tenemos mucha confianza en eso Marcos buenos días por acá usted ya estuvo en Quito el día sábado eso es buen presagio porque el técnico lo llevó la nómina y bueno ¿por qué le cuesta a Emelec tratar de sostener un resultado a favor? se le ha hecho difícil tres partidos me parece de acuerdo a su experiencia ¿qué le falta para poder mantener un marcador? adelante bueno creo que el equipo hizo unos primeros 45 minutos muy buenos después como dije al principio de la charla el rival metió muchos hombres en campo nuestro empezó a atacar muchos más te repito con el resultado en contra tenían que salir a buscar y y bueno por ahí seguimos un poco de terreno pero repito no es algo que esté preestablecido en nuestro equipo meternos atrás ni regalar la pelota así que estamos con mucha confianza vamos a tratar de trabajar eso de corregirlo lo que tenemos que corregir para para que no nos vuelva a pasar más más Gracias.